La entidad binacional Iteipú y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal Opasi firmaron un protocolo de intención. Buscan establecer las bases y condiciones para la ejecución de estudios en busca de una solución a la problemática de la basura en municipios del Departamento Central y Bajo Chaco. Nuestra idea es firmar hoy un protocolo de intenciones entre la Opasi y la Iteipú Binacional para luego concluir con un convenio. El propósito nuestro es hacer lo posible y lo imposible para que en el año 2009, 2010, perdón, el problema de la basura esté resuelto en el Departamento Central y en el Bajo Chaco. Todos sabemos que el problema de la basura es un problema si solamente miramos el deterioro medioambiental que provoca enferma porque muchas epidemias tienen su origen en el maltratamiento que hacemos de la basura. El titular de la Opasi dijo que a partir de esto se solucionaría a largo plazo un problema crónico. Aseguró además que el tema de la extensión de mandato de los intendentes es un caso cerrado. La idea de Itaipú con Opasi es industrializar el residuo sólido urbano, o sea, la basura domiciliaria, que reciclando es negocio. Como presidente de los intendentes del Paraguay, intendente, ¿cómo han tomado el veto y qué postura van a asumir? Yo creo que un juego democrático nuestro en ese sentido es acatar el veto. Yo como presidente de la Opasi digo que ya le damos punto final si el Poder Ejecutivo con sus asesores creyó, ¿verdad?, que de esa forma se respeta la soberanía popular y bueno, vamos a acatar. Gracias. Gracias.